¡Te arresto! ¡Detente, Jax! ¡Soy el criminal más poderoso! No te reconozco. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¡Vale, ya voy! ¡Tendremos que darnos prisa! ¡Y si! ¡Vale, ya voy! ¡Vale, ya voy! ¡Vale, ya voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Hay algo ahí dentro! ¡Hay un gran agujero! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Me gusta! ¡Esto es todo lo que necesito! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Esto es todo lo que necesito! ¡Tenemos que pensarlo! ¡Necesito arreglar esto! ¡No lo quiero! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Necesito arreglar esto! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Soy el más fuerte Soy el criminal más poderoso ¡Jax! ¡Detente, Jax! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¡Estás bajo arresto! ¡Estás bajo arresto! ¡Estás bajo arresto! ¡Jax! ¡Jax! ¿Qué está pasando? ¡Jax! ¡Jajajajaja! ¡Soy el más fuerte! ¿Aló? ¡Necesito tu ayuda! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Quédate atrás! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Soy el criminal más poderoso! ¡Jajajajajaja! ¡Hay un gran agujero! ¡Tú perteneces aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Está bien! ¡No hay problema! ¡Ya, mamá! ¡No hay problema! ¡ refused! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¿Cómo salgo de ahí? ¿Quién hizo eso? ¡Soy el más fuerte! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ayúdame, amigo! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Sé quién lo hizo! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!